No participación, el apoyo que nos ha dado para poder dejarles que en una de las naciones llegaron a entrar con 15 minutos de detrás, cuando ya fue los 15 minutos antes. Llevaron, pero no se quita nada, no se quita un poquito. Llevaron sin alegrarse, sin treinarse, cuando empezaron a la cabina, no sabía nada más duro de todo lo que estaba mirando en la camisa, y ella disfrutó en últimos años de contacto. Yo digo lo que tuve que decir porque me parece una santa de violencia, que llegué a dónde, a mí me llegué. Seguro al final del calificador. Y por último, yo no soy una gran persona, pero creo que ya me lo doy y lo compré su experiencia de este concierto. Dije claramente la organización todo lo que acaba de funcionar, y esas tarotas les bajó y se hicieron mal, pensaron que se acabó y viene todo lo que está. ¡El aplauso, el campeón final, para el mundo, que es la santa! ¡Qué saludo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mauricio, no! ¡No sé que me voy a decirlo antes! Bueno, lo que yo creo que mencionar es que entramos encima de la ciudad de Sebastián y se han inventado y nos ha inventado la ciudad de Sebastián y se han inventado la ciudad de Sebastián y se han inventado la ciudad de Sebastián. Bueno, bueno, gracias a todos ustedes que sí, es esta vez bastante triste para nosotros, pero hemos superado y estamos aquí contentos, estamos con toda la ciudad de Libia, con las filas de Jim, que tenemos para ver cómo un poco de nosotros. ¡Sí! ¡Ya digo! ¡Pero somos conscientes, con nosotros también tenistas! ¡Pero nos sentimos bien chévere! ¡Mauricio, no te sentimos bien chévere! ¡Pero nos sentimos bien chévere! Agradezco a toda la gente que ha venido a apoyarnos, gracias a todos, no todos por venir a apoyar a los niños muy grandes, sino también al galón de Guadalupe, y eso es muy bueno, porque uno va a estar muy feliz, y también la oportunidad de apoyar a la mega como el otro es mucho. Un aporte mejor para la mega. Muchas gracias, por los aplausos también en esta organización, bueno, aquí vamos a dedicar su obra, porque me gustó la palabra y también le hicieron el ejercicio, alguna vez me volvieron a cantar un saludo y el ejercicio de los discursos que me voy a ver en esta noche que tengan el ejercicio, es decir, que se hicieron mucho y esto va para ti, de todos por venir. No, 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 no. A mi madre también, que la dedique personalmente, y bueno, adiós, porque yo me pido aquí de pie y me pido, muchas gracias a mi familia. Muy bien, me parece que me manda a dar un saludo en el primer saludo. Listo, de tres, uno también, compañera de la cual, discusora, recusora, empresaria de todos, es a la señora Janela, ¿dónde estás? Gracias por estar muy presente en Lima, eh. Listo, ¿cuál es la palabra para el presidente, ¿verdad? Gracias a todos los niños, hermanos. Para todas las mujeres lindas que se encuentran en el día de hoy. Listo, continuamos el palco, estás invertido, pero tuve la banda y el peca. ¡Sanlí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!